¡Hola! Soy Ceci, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes unas paletas de hielo bien ricas, ricas, deliciosas y saludables aparte de eso. Y como ahorita están vueltos todos locos con el tema del unicornio frappé, yo hice unas paletas súper iguales, así igualitas a los colores y al look. Esta es una idea ideal para una fiesta, para las niñas o para si quieren tener un tema de unicornio, pueden tener las paletas ahí a la mano. Déjenme os enseñar cómo le hice porque me salieron bien ricas. Acompáñenme. Después de darle una enjuagada a unas fresas maduras, hay que congelarlas un rato. También necesitaremos una taza de leche de la que tú prefieras y vamos a licuar las fresas. Si ustedes prefieren, pueden agregarle una cucharadita de azúcar para endulzar la mezcla, pero eso es ya a su gusto. Aquí le eché suficiente leche hasta la rayita porque así vienen las indicaciones de la licuadora. En caso de que no sepan cómo prender este tipo de licuadora, solo alinea bien el vaso y dale media vuelta hacia la mano derecha y se prende solita. Aún me quedó espesa la mezcla y le eché toda la leche de un jalón. Vean qué bonita y espesa me quedó la mezcla. Ahora hay que meterla en el congelador porque vamos a poner unos chochos de azúcar roja en el molde de paleta. Y luego vamos a derretir chocolate blanco a baño María. Primero hay que poner a hervir agua y luego ya que esté hirviendo, bajarle completamente porque el calor de la misma agua caliente va a hacer que los chocolates se continúen derritiendo sin arriesgar quemarlo. Y vamos a agregarle gel para comida en color azul y vamos a revolverlo muy bien. Ahora vamos a poner el chocolate así en medio al tanteo alrededor del molde como para hacer el efecto de que escurre. Y después vamos a ponerla en el congelador un minuto más o menos para que se endurezca. Ahora sí, vamos a echarle el líquido de fresa que hicimos anteriormente. Ah sí, pero casi se me olvida. Hay que ponerle la crema batida porque si no, no es frappé. Ese es el chiste de que sea un frappé. Y ustedes no se fijen, se me hizo un poquito atascadero pero no le hace. Lo último es meterlas al congelador unas 4 horas más o menos o hasta que ustedes quieran comérselas. Vean cómo me quedaron, me quedaron bien ricas y se me hacen muy refrescantes. Ya me había comido dos antes de grabar este clip y enseñarles, pero ni modo. Pero díganme, ¿qué les parece? ¿A poco no se antojan? Bueno, este es mi video. Espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia para un video en el futuro, déjenmela saber o si no, mándenme un en Twitter, mándenme un en el Facebook también. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos muy pronto. Bye.